Por parte de Satous, otra vez Tanji por parte de Frank Bottle Vamos a ver en este caso como puede empezar cualquiera de los ataques, cualquiera de los movimientos Esto puede ser bastante entretenido por parte de cada uno Vamos al tema, uy uy uy, no no no, a ver Que si, que dinámica ha hecho un buen combate, pero no es a esto a lo que vamos Ah si, ya lo veis Satous, pero izquierda Frank Bottle en la derecha Rock One Five, al caso, vamos a ver ahí, un buen avance, no hay horcidas por ahora Si, ahí viene con el ataque de horcidas drive Y esto por el fruto, ruedecita, misil, no, no puedo confirmar que estaba en la esquina Vuelve a entrar ahora, si, ruedecita, no, no vuelve a hacer misil, podría haber hecho el combo de misil Comangrab, pupita Lo que estamos haciendo aquí tampoco es que tenga mucha vida, tres casos otra vez Se intenta alejar con la explosión, no lo ha funcionado Ahí lanza los tenisos de arriba Le pilla por los grab Muy rápido Ahora estoy intentando a ver, esto es un arm, a que te pillo, a ver que le pilla Vuelve, ya ha cargado el, ya ha cargado el drive Luego ahí le funciona el misilito raro Ahí no consigo pillarlo Ahí, sí, ahora sí Light up down con algo así Ahora bien, pupita Otra vez, Comangrab Fijaos realmente que hasta todo está llevando una buena iniciativa Pero luego, sin embargo, él le pilla un Comangrab Y el daño que hace eso no está escrito, por Dios Ahí, le pilla con el persona Y primer puntito para Aegis, alias a todo ese fe Vuelve a empezar otra vez Misilito, cosita Le pilla con el Con el pizarraco de Creno Que para goce daño Pam, 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 pam Mucho daño Y Silla para rematar Ahora se lanza con la silla, lo guay Porque la silla es lo mejor, todo el mundo lo sabe Sin embargo, no veo ahora los 2B que tanto Que tan efectivo ha sido antes Pero bueno Le pilla con el 2B Ruedecita, pupa Ahora sí, misil Otra ruedecita Más daño todavía Se lanza con el rayo Oh, lo que duele eso, 3K Pupita, pupita Tiene misiles Los misiles van en el aire Porque se les ha saltado mucho Vaya con el air grab Esto puede hacer pupa Ahí, no comienza a confirmar Los fieles de ayuda lleno Pum Y luego ya Primer puntito para Sato Bueno, vuelven al ataque otra vez Primer punto para Sato Que se plantará con esto En las semis De loser Que se enfrentará Bueno, si gana Se enfrentará a Neo Valra Con la espera Pero bueno Todavía Frambo es decir Una buena oportunidad Misilito con fatal Cupita Rueda 2,900 Intenta pilla con energía No, le pilla con algo más grab Upa 2,700 Regalo Le pilla con el out Le intenta pilla con el cacer No funciona tampoco Ahora si la pilla esta vez La deja en shock Pero Da igual Avance igualmente Rueda Sil Rueda Estimamente Muy correcto Por parte de Sato Que hace bastante daño Y Pum Primer punto Para Sato Si lo deja muy muy cerca Para poder acabar Bueno, ahora te amo otra vez Ahí empieza Rueda 2,600 Muy correctos Otro Tía Muy correctamente Rueda Golpe Rueda Si Le ha adelgarrado un poco Pero rueda correctamente 4,500 Le levanta los incidios El de Face Vuelve a acercarse No ha comido a copiar más En este caso la rueda Pero da igual La ha dejado tocado Y ahora viene Prrr Viene la ametralladora Para tocar las narices Y efectivamente Con ametralladora Se asegura Acaba con él Y pasa por lo tanto A Los Semi De Luzers De Luzers De Luzers De Luzers De Luzers De Luzers